7.46 de la mañana, continuamos en nuestro segmento de entrevistas dándole la bienvenida ahora a Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Liz, muchas gracias por la invitación, un saludo para quienes siguen la entrevista. Bueno, ustedes han presentado como bancada una propuesta también de estas reformas al COIP y dicen que son cosas que no se incluyeron en la consulta popular pero vendrían a complementar. Bueno, definitivamente Liz, la inseguridad es uno de los más grandes problemas que enfrentamos como país, es una de las principales preocupaciones que tenemos los ciudadanos y lamentablemente la Asamblea Nacional en enero no pudo llevar con éxito adelante una reforma penal por varios particulares. ¿Qué hicimos el día de ayer como bancada legislativa y junto al asambleísta Jorge Acayturri? Hemos presentado una reforma puntual que es lo que busca el concepto, mano dura para sancionar a los delincuentes. ¿Cómo? Hemos revisado ciertos tipos penales, por ejemplo, la modalidad de vacuna, la extorsión. Hemos agregado ciertos particulares que se dan en la práctica porque la extorsión la hacen por el celular, por un correo electrónico, utilizar nuestras modalidades, las estamos poniendo allí, estamos proponiendo que la pena se incremente. Hablando de la pertenencia, por ejemplo, a grupos delictivos, estamos tipificando el pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Hoy estamos en un conflicto armado, el Estado ha identificado quiénes son las bandas y los grupos terroristas. Hay que sancionar ese sentido de pertenencia, adicionalmente para cuidar a los jóvenes, porque los jóvenes también están siendo reclutados por las bandas, y algunos otros temas procesales que consideramos van a servir a jueces y fiscales para sancionar con dureza a los delincuentes. Ahora, estos cambios legales que se están promoviendo también en áreas de trabajar por la seguridad y lograr vencer o al menos paliar esta situación de inseguridad que tenemos, ¿cuál es la propuesta ahí, a través de una comisión ocasional que se dedique específicamente a eso dentro de la Asamblea o en las respectivas comisiones que ya están creadas y en la que corresponda, pues no tratar dicha materia? Bueno, es una muy buena inquietud hacer. La reforma en materia penal debe ser tratada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Pero aquí hay un tema importante. Todos estos temas ya fueron debidamente agotados y discutidos durante algunos meses y semanas en la Asamblea Nacional y hay un camino recorrido. Lo que hemos hecho es sacar todo aquello como, por ejemplo, ese famoso recurso de revisión que impidió que la reforma penal avance. Todos los temas polémicos quedaron excluidos. Hemos tomado temas muy puntuales, como por ejemplo los dos que te acabé de comentar, para que la Comisión nos avance. ¿Y cuál es el gran objetivo? Que el CALO pueda calificar en los siguientes 15 días, que eso vaya a la Comisión y que sea un tema prioritario para en los siguientes dos o tres meses poderlo tener aprobado y que esta reforma sea utilizada inmediatamente por operadores de justicia. ¿Por eso se pudiera votar de manera conjunta en el Pleno o tendría que ser quizás por bloques separados? Bueno, al ser una reforma el Código Penal puede llegar al Pleno con un debate puntualmente sobre esa temática. Y no hay que confundir esa reforma puntual que estamos proponiendo nosotros con las reformas penales que son parte de la consulta popular. Porque si bien es cierto, se refieren al Código Orgánico Integral Penal, el punto de partida es diferente. Las reformas a la consulta popular aún no han llegado. Tienen que llegar a la Asamblea y tienen un tiempo de 60 días y eventualmente van a ser procesadas de acuerdo a lo que un poco se va moviendo al interior de la Asamblea a través de una comisión ocasional especial, puntualmente conformada para que se cumpla con esas reformas como consecuencia del mandato ciudadano. Pero nuestra propuesta es que paralelamente, mientras suceda eso, esta reforma que hemos presentado el día de ayer vaya caminando y poder luego juntarlas exclusivamente para la votación. Pero y aprovechando precisamente eso, que los proyectos que va a tener que remitir el presidente dentro de lo que se aprobó en la consulta popular ya vienen con un respaldo del mandato ciudadano. ¿Es por eso una buena idea juntar también y hacer esta propuesta por parte de ustedes para contar con esos votos? Mira, Liz, con un principio de celeridad. Y partemos de un concepto. La Asamblea Nacional ni ninguna bancada legislativa puede hacer nada para oponerse al concepto de cambio que en las urnas el Ecuador escogió. Y eso se lo tiene que hacer y se lo tiene que hacer inmediatamente. Hay un procedimiento, hay 60 días y hay que cumplir lo que dice la ley de la materia, la ley de la función legislativa. Pero al ser tan necesaria una reforma penal, ¿qué hemos hecho? Hemos extraído lo bueno, que de hecho fuimos los proponentes de aquello, lo estamos poniendo en un proyecto muy concreto, que lo podemos tramitar también en los mismos 60 días y el resultado es darle más herramientas, ¿a quién? A jueces y fiscales para que con mano dura, con mano dura sancionen a los delincuentes y que, por ejemplo, cumplan su pena y no se vayan a la cárcel antes porque, por ejemplo, asesinan, roban y quieren ir al procedimiento abreviado, yo me equivoqué, ok, tengo la mitad de la pena. Eso no puede pasar, Liz. O sea, este tema quedaría fuera de esas rivalidades que hoy se dan en la Asamblea, de estos pactos que quedaron desintegrados, de una oposición férrea que ya fue declarada firmemente por una de las bancadas, quizás de la constitución de una nueva minoría. Mira, hay un tema claro, el país en este momento necesita Liz Resultados y las personas que nos están viendo, nos están escuchando, quieren que pase algo en seguridad porque esa es una principal preocupación, quieren que pase algo para que se generen fuentes de trabajo y desde la Asamblea tenemos la obligación de hacer eso, dar un resultado, una solución, porque el país está primero y la solución a los problemas de todos nosotros está primero. Ahora, pero dentro de la Asamblea también surge esta preocupación, esto que se ha venido dando, el hecho de que legisladores deserten y decidan abandonar sus respectivas bancadas, aminorando así la cantidad de legisladores en algunas de ellas y eso buscan también sancionarlo. Mira, este fue un tema de coyuntura que se discutió ayer, los famosos camisetazos. Se está discutiendo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa y se establece como una posibilidad de causal para iniciar un proceso de pérdida del cargo asambleísta, el hecho de que tú te hayas separado de la organización política por la cual llegas a la Asamblea, a mi juicio, inclusive tiene que tratar de analizarse el hecho de separarse una bancada legislativa y ¿por qué? Primero porque hay que acabar con la viveza criolla porque llegas por un lado y después te pones precio y te vas a otro. Sin duda alguna hay que respetar derechos, hay que respetar la libertad de elección, pero dado nuestro sistema de participación política, tú puedes participar en el Ecuador a una candidatura en la Asamblea, por ejemplo, siendo un independiente, pero para hacerlo tienes que adherirte a un partido político, tienes que presentarse en una lista, tienes que adherirte a un plan de trabajo al cual te comprometes con tus mandantes a cumplir, y adicionalmente nuestro sistema te lleva a votar por personas y por partidos porque votamos en plancha, votamos en lista cerrada. Pero Liz, sin duda alguna, esta es una discusión... Personas de ahora. Bueno, en algún momento... Se ha acentuado más quizás en este periodo legislativo. Yo creo que ese es uno de los males históricamente del Parlamento y si esto puede servir para ponerle un detente en buena hora, pero esto no puede desviarnos de los problemas importantes, de las soluciones a los problemas de inseguridad y a la falta de empleo, por ejemplo. Pero la forma es sancionar a esa persona que decide no seguir formando parte de la bancada porque en algún momento discrepa, porque siente que la forma en que están votando articuladamente o como bloque no va acorde a sus principios o a su forma de pensar, o más bien debería hacerse un trabajo a la interna de los propios partidos que no escogen quizás a los perfiles idóneos dentro de la ideología de cada partido. Allá voy. Y aquí este es un tema que hay que verlo bilateralmente. No solo en cuanto a que exista una posibilidad de sancionar a quien incurre en ese eventual causal. Esto es un tema que está iniciándose a discutir. Aquí el tema de fondo es el que tú has tocado. Aquí debe existir una corresponsabilidad de los partidos políticos en que a quién se escoge, a quién presento como candidato, que ese concepto que tiene el Código de la Democracia de democracia interna sea una realidad y que terminen siendo los que van a representar a los ciudadanos las personas que no solo tienen las mejores credenciales académicas o en la vía pública, sino éticas, porque esto es una cuestión de compromiso también. Pero ¿no es extremista llegar a punto de decir que aquella persona que se desafilie de esta bancada política ante el Consejo Nacional Electoral incluso pudiera ser sujeta de una sanción que le signifique perder esa curul, dejar de ser asambleísta? Bueno, cuando el proyecto se discutió, mi propuesta y está presentada por escrito, no estaba encaminada a que pierda la condición de asambleísta, estaba encaminada a que sea considerado como una falta grave y que obviamente tiene que cumplir un procedimiento. Pero reitero, Luis, este es simplemente un tema de coyuntura, no tan importante en la escala, obviamente, de prioridades del país. Y por eso la Asamblea no tiene que desenfocarse, si bien es cierto, tiene que paralelamente evacuar estos temas, pero lo importante, volver a una reforma penal que nos permita darle mano dura a la delincuencia y definitivamente temas pendientes que tenemos que hacer algo y que quedaron fuera de la consulta popular, como la contratación por horas. En este país, solo 3 de cada 10 ecuatorianos, Luis, tienen un empleo formal y tenemos que hacer algo por eso. Y la contratación por horas era una herramienta más, una modalidad más que de la mano, de una serie de decisiones, como incentivos, como seguridad jurídica, como por ejemplo, que si bien un inversor pueda tener condiciones para resolver sus diferencias con el Estado, la suma de estas cosas permitan generar empleo y hacia allá tiene que estar encaminado el trabajo y hacia allá tenemos que seguir trabajando para buscar alternativas. Luis, el ciudadano que nos está escuchando y que nos está viendo tiene hambre. El país está preocupado y no podemos permitir como clase política, como funciones del Estado, primero un enfrentamiento inerte. Hay que obrar con madurez, con responsabilidad. Y por otro lado, no podemos desgastarnos en temas que al final del día no le interesan al país porque la gente quiere saber cómo va a comer, si va a un hospital, cómo tiene medicina, que los apagones, obviamente, una situación muy compleja y el Ejecutivo está intentando resolverlo, no sea una práctica permanente o por lo menos si se van a dar, que sepamos cuándo y cómo para poder organizar nuestra vida personal y productiva. Pero hoy las líneas rojas se han acentuado entre distintas bancadas de la Asamblea Nacional. No solamente hablemos de la oposición que declaró quizás el correísmo, este también enfrentamiento, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, entre ADN y Construye y eso abre un signo de interrogación de qué pasará de aquí en adelante. Ya el presidente envió cinco proyectos económicos unirantes, pero ¿qué viene? Y sobre todo considerando que este va a ser un año político electoral. Definitivamente, Liz, la Asamblea no puede perder el norte y hay una agenda de trabajo que se está cumpliendo. Y más allá de esas diferencias, que son diferencias políticas, vamos a los resultados. Trece leyes aprobadas en cinco meses es una buena producción y tenemos que seguir manteniéndola por el bien del país. Y las diferencias políticas no pueden llevarse a nivel de función del Estado y no pueden sobreponerse a la solución a los problemas de los ciudadanos. Yo siempre lo he dicho, el éxito aquí está en saber procesar fundamentalmente las diferencias, porque administrar coincidencias es mucho más fácil. Y aquí cada quien se hace responsable y yo voy a hablar por nuestra organización política. Pero ¿y en este periodo o en esto que viene desde aquí en adelante, pudiera primar quizás el fiscalizar más que el legislar? Yo creo que, a ver, la fiscalización es una competencia irrenunciable de la Asamblea Nacional, pero la fiscalización tiene que ser seria, tiene que ser responsable. No puede ser una fiscalización a la carta. Pero paralelamente, y reitero, Liz, no podemos desviarnos de dar soluciones o aportar, o aportar, porque la solución no viene en una ley para que se genere trabajo, para que el delincuente no entre y salga de la cárcel como que si fuera a su casa. Y eso sí está, eso sí está en nuestras manos. Ahora los irresponsables, por ejemplo, esos que se opusieron a la contratación por horas, esos que castigaron el desarrollo o el progreso del país, en su momento electoralmente el ciudadano tomará una decisión, pero bajo ningún concepto podemos permitir que eso se lleve a la Asamblea Nacional. Gracias, asambleista, por habernos acompañado esta mañana. A usted, Liz, muchas gracias. Que tengan un buen día. Con esto de aquí ya estamos concluyendo esta emisión de 24 horas. Milton, amigos. Así es, ya estamos concluyendo. Mañana nos vemos a las 7, bueno, conmigo a las 7, porque uno sí trabajamos. Te veo, te veo yo desde mi casa mañana. Un abrazo, Liz, amigos. Nos vemos. Un buen día. Un abrazo, Liz. 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 Un abrazo, Liz.